Bullying, intolerancia, suicidios. Es lamentable escuchar noticias como estas. Todos en este mundo tenemos el derecho a ser felices. Y lo más triste es que personas inocentes se vayan tan pronto de este mundo. Hay muchos casos reales y tristes de ARMYs que nos tuvieron que dejar antes de tiempo. Pero también hay casos de ARMYs que pudieron salir adelante gracias al amor de BTS. Este video es un homenaje para todas las ARMYs que nos acompañan y cuidan desde el cielo en todo momento. Fue muy doloroso la pérdida de dos ARMYs al mismo tiempo. Una de ellas estaba luchando contra un cáncer en fase terminal y la otra ARMY sufrió de un femicidio. Estarán siempre en nuestros corazones. Avey Agreda, de Lima, Perú. También fue víctima de un femicidio. La sonrisa de esta ARMYs siempre nos acompañará en todo momento. El fandom de BTS está de luto. Y es que Melissa, una ARMY de Turquía, supuestamente se quitó la vida luego de mucho tiempo de expresar su sufrimiento en las redes sociales. Debido al maltrato por parte de su padre, quien constantemente la incitaba a suicidarse. Dewey King era una ARMY de 15 años y su bias era Jungkook. Ella estaba luchando contra un cáncer de huesos durante los últimos años. A pesar de su grave enfermedad, tenía la intención de ir al concierto de BTS en Singapur el 19 de enero. Desafortunadamente falleció antes de la fecha del concierto. Su madre asistió al concierto en honor a su hija. Lee Ji fue una ARMY que se suicidó a causa del constante bullying que sufría en el colegio por parte de sus compañeros. La verdad que no entiendo por qué no pueden aceptar los gustos de las demás personas. Su bias era J-Hope. Ahora se encuentra en el cielo cuidando a BTS en todo momento. Esta ARMY lamentablemente sufría de esquizofrenia y depresión. Desgraciadamente se quitó la vida. Su bias era Jimin. Es lamentable ver a personas con problemas serios y no poder hacer nada para ayudarlos. Andrea de México falleció a causa del cáncer. Ella tan solo tenía 14 años. Su sueño era ir a un concierto de BTS. Pero lamentablemente no lo pudo cumplir. Descansa en paz querida ARMY. De todo lo malo que ha pasado, hay algo que me llena de alegría. Y es que así como en la tierra hay miles de ARMYs, en el cielo también tenemos ARMYs. Cuidando a BTS siempre. Y como BTS dice, ámate a ti mismo. Quiero que dejes unas palabras de amor para todos estos seres que ya no están con nosotros en vida. Pero sí en nuestros corazones.